Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes un arreglo que he hecho para guitarra sobre Orobrói de Dorantes. David Peña Dorantes la compuso en 1998 para piano. Año 1998 y compuesta mucho antes. Sí, un pequeño, 14 o 13 años. Lo compuse y lo dejé en un cajón y en el disco me faltaba un tema. Y mi padre se acordaba y decía, pero niño, ¿no te acuerdas del tema ese que tú tenías tan bonito? Él es un extraordinario pianista flamenco de Lebrija, Sevilla, descendiente de una familia gitana legendaria de artistas flamencos entre los que encontramos a grandes figuras como por ejemplo su abuela la perrata. O su tío el Lebrijano. Entre otros muchos. Esta pieza se basa en la cadencia andaluza tocada por medio, con los acordes Re menor, Do mayor, Si bemol y La mayor, con la novena bemol. Y lleva ese ritmo de amalgama, esa mezcla de 6 por 8 por 3 por 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Que está presente en la mayoría de los palos flamencos. Orobroi significa pensamiento en calor, que es la lengua de los gitanos españoles, una variante del romaní. Aunque es una pieza instrumental, lleva una parte cantada por un coro de niños. Y la letra que cantan fue escrita por el padre de Dorantes, Pedro Peña, un guitarrista, cantaor y maestro lebrijano. La letra en calor significa, cuando escucho la vieja voz de mi sangre, que canta y llora tras pasados siglos de horror, siento a Dios que perfuma mi alma y en el mundo voy sembrando rosas en vez de dolor. Es una letra preciosa que se te clava en el corazón y que cuenta ese rechazo que a lo largo de la historia los gitanos vivieron. Muchos fueron expulsados, fueron discriminados durante muchos años. Te cuento más sobre la historia de los gitanos en estos vídeos y, aun así, estos versos expresan esa voluntad de hacer el bien, de construir cosas bonitas, de sembrar rosas en vez de dolor. Si quieres aprender a tocar mis arreglos y composiciones, puedes encontrar mis partituras y tablaturas en paolarmosín.com. Espero que te guste mucho este vídeo. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, si conocías esta pieza, si quieres que toque alguna en concreto que te guste. Y también puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. 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 Gracias por verlo.